Mientras tanto, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, criticó a Cristina Kirchner. Sostuvo que las opiniones de la expresidenta de la nación no hay que tenerlas en cuenta, sobre todo cuando habla de economía, porque no entiende. Así está el país justamente, por opiniones de ellos, que gobernaron la Argentina de esta manera, dijo el gobernador, en respuesta a un tuit de Cristina Fernández de Kirchner, sobre la situación financiera en Salta. Urtubey estaba iniciando, supervisando trabajos en la ruta provincial 26, fue consultado sobre la publicación de la expresidenta, en la cual aseguró que Salta presentó un presupuesto 2016 de prácticamente déficit cero, pero hasta noviembre acumulaba déficit de mil millones de pesos. Al respecto, el gobernador categórico dijo, mucho de economía ella no entiende, y consideró que la crisis que atravesa el país es por opiniones y por cómo gobernó la expresidenta.